Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cómo han cambiado las estrategias militares de los rusos en la segunda etapa del conflicto? Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El conflicto en Ucrania dio un giro clave el pasado 19 de abril, tras una primera fase en que fuerzas rusas arremitieron masivamente las principales ciudades ucranianas al unísono, los esfuerzos de la ofensiva lanzada por Vladimir Putin se reconectaron en la región oriental del Donbass, donde pretende capturar el mayor territorio posible bajo la justificación de defender a la población rusofona. Un cambio de escenario que también vino acompañado de nuevas estrategias militares por parte de las fuerzas invasoras. Si la primera etapa se caracterizó por los intentos de abrirse paso rápidamente con estallidos, artillerías de largo alcance y largos convoys de tanques, como sucedió sin éxito en la capital Cube. Por ejemplo, ahora esta segunda etapa está implicando un avance más metódico. Una arremetida mucho más despacio que espera no solo capturar sino mantener territorios y minimizar pérdidas. Analiza un experto en asuntos militares rusos del Instituto en Londres, Reino Unido. Una nueva estrategia que debido a la consistente resistencia ucraniana y sus contraataques parece encaminarse a un punto y vislumbra un conflicto más largo de lo esperado. Mismo objetivo, diferentes métodos. Desde el punto de vista de Rusia, el objetivo principal del conflicto no ha cambiado. Destruir y romper la soberanía de una Ucrania libre, conseguir tanto territorio como posible, retenerlo bajo su zona de control e influir en sus decisiones políticas futuras. Pero el conflicto relámpago y en varios frentes que había intentado Rusia cosechó mucho menos frutos del esperado. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Voy a dar la palabra a la representación de Ucrania. Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Reconozco también aquí al representante del régimen de Putin en el asiento permanente de la Unión Soviética. Quizás cuando se les acuse de ser crímenes de guerra y de la humanidad, deberían utilizar esta sesión como audiencia previa al juicio. Por otra parte, quiero dar las gracias a la señora Mzuya y al señor Abdi por sus presentaciones. Queridos colegas, admiración y dolor, esos son los sentimientos que nos inspira lo que ocurre en Azovstal, en Mariupol. Por esos valientes defensores de sus posiciones ante el ataque ruso, sin tener revituallamiento. Ha transcurrido otro día, otra semana, otro mes. Todos los días, todas las noches, los ocupantes rusos intentan destruir la resistencia de los ucranianos en Azovstal. Todos los días, todas las noches, lanzan bombas pesadas, bombardean las instalaciones con artillería pesada, utilizando sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. Hay grupos de asaltos rusos de la infantería que están atacando a la población constantemente. Los defensores de Mariupol han hecho ya lo imposible. Han conseguido para los rusos, durante más de tres meses, su contribución a la lucha contra el ataque Blitzkrieg, el ataque relámpago ruso, es fundamental. Mariupol, sin embargo, ha tenido que pagar un elevado precio por todo ello. 20.000 personas han resultado muertas. El doble de los muertos a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ello demuestra que los atacantes rusos no tienen ningún escúpulo a la hora de destruir a la resistencia. Por ello, están muy preocupados por lo que ocurre con los defensores de Azovstal. Incluso durante la evacuación de civiles de Azovstal, el 7 de mayo, las fuerzas rusas... ...de la fábrica, como resultado, tres soldados ucranianos resultaron muertos, seis heridos, en violación de los acuerdos anteriores. Muchos en Azovstal están heridos y no tienen acceso al tratamiento médico que necesitan urgentemente, por ello pensamos que se debe mantener la evacuación. Pedimos al Consejo de Seguridad y al Secretario General a todo lo posible para que se pueda evacuar a los enfermos y a los heridos de Azovstal, como estipula el Derecho Humanitario Internacional. Hay que llevar a esas personas a un lugar seguro, hay que garantizar su derecho a la vida. El ser prisioneros de Rusia no es el destino de los soldados de Azovstal. Nos alarma también la práctica represiva a Rusia de utilizar campamentos de filtración para los ucranianos que huyen del peligro. Pero, dadas las condiciones inhumanas y los malos tratos que allí se producen, la palabra filtración no es más que un eufemismo, en vez de decir concentración. Resulta escandaloso que Rusia utilice estas prácticas de filtración a civiles que fueron evacuados de Azovstal bajo la égida de Naciones Unidas y de la Cruz Roja. Algunas de estas personas han sido detenidas ilegalmente. Por ejemplo, durante la evacuación el 9 de mayo, irónicamente, el Día de la Madre, los ocupantes rusos separaron a una niña de 4 años, Alice, de su madre, una trabajadora sanitaria. Solo se permitió que el niño abandonara el territorio ocupado, mientras que su madre fue llevada a un campo de filtración. Estas acciones de las fuerzas rusas constituyen en la violación de los derechos del niño, el derecho a la vida y la seguridad, garantizados por las convenciones de la AI de Ginebra y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Pedimos a Rusia que de manera inmediata y sin condiciones, libere a la madre de esta niña para que pueda reunirse con ella. Pedimos a UNICEF que haga todo lo posible para proteger los derechos de este niño y de otros tantos que han sido separados de sus padres por culpa de los rusos. Señor presidente, la intervención del presidente del Consejo de Seguridad el 6 de mayo es otro ejemplo. Inmediatamente, después de recordar la obligación de todos los Estados miembros de resolver sus disputas por medios pacíficos, Rusia disparó misiles contra Odessa, Mikhailovich, Kharkov y Zaporizhia. Rusia continúa su guerra de terror. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.